Me pregunto, cómo te hago entender, te anhelo, tu cariño poseer Y sus labios, me han obsesionado, ya está imaginado, besándolos Intentado, tapar tu atención, tal parece, que me ignoras O quizás, no te has dado cuenta, que mis indirectas, son para ti Las canciones que aparecen en mi muro, son reflejo de lo que siento por ti Y las fotos, con frases desgarradoras, y es costumbre que publique en mi perfil Los estados del WhatsApp, siempre te han de mencionar Pero no lo entiendes, si no captas mi indirecta Con manzanas, te lo tendré que explicar Las canciones, que aparecen en mi muro, son reflejo de lo que siento por ti Y las fotos, con frases desgarradoras, y es costumbre que publique en mi perfil Los estados del WhatsApp, siempre te han de mencionar Pero no lo entiendes, si no captas mi indirecta Con manzanas, te lo tendré que explicar Si no captas mi indirecta Con un beso, te lo tendré que explicar Con un beso.